zombie viene de las películas de zombies de mi manera más divertida de decir un ejemplo a mi novio yo siempre le digo tú eres el zombie de marcelo porque siempre tienen un amor increíble y ya quedó para zombie no te das cuenta me está amenazando hasta con esperarme en la puerta para pegarme yo salgo con vos una cosa es la discusión verbal y otra es la física acá todos los seguidores a mí también pero no son los seguidores de Mica lo desinfiltro, ahí está mirá, ahí vas a ver las imágenes y nos contás Mimí ¿Quién es? si sé cómo quién es está muy subida el pone, hay que bajarla de una trompada pero trompada entre comillas igual me cayó bien, después hablábamos fuera de cámara lo que pasa es que yo la vi a ella en media siempre como ay bueno cancherita entonces se lo dije, fue lo primero que me salió yo fui a hablar del tema del robapán del turco, Ergun pues el robapán sí, sí, tremendo llevaba la mochila vacía al teatro y se iba con la mochila con todo el buffet en su mochila por no ir a pagarla, a cenar con nosotros eso no te lo crees te lo juro por Dios que me muera aquí se llevaba se ve, agarraba la mochila vacía todo el mundo decía, qué loco, tú viste que llegaba con la mochila vacía la mochila vacía y se iba con todo el buffet adentro de la mochila una vez alguien pero el olor que tenía esa mochila espérate, una vez este es el turco, mire una vez alguien le abrió porque decían, qué rápido que se acaba todo el buffet si casi nadie comió se robaban la comida se robaban la comida y nunca cenaban con nosotros la cena de él era el buffet que ponían en la picadita y se lo llevaba pobre Ergun cuando iban a comer yo ya cené yo ya cené y todo el mundo decía hasta solita pobre que lo intentó defender en el show match y le dije pero si tú eres la primera que decía que Ergun bueno, pero viene de capaz que no tenía plata que no tenía de que con toda la que cobró seguramente lo que pasa es que está caño pero ahora lo labura ahora está ahora lo labura ah, se está haciendo yo no sé yo necesito que él vaya a su país que está pasando una situación muy difícil y deja querés que se vaya a Turquía que vaya y huayba que vaya y huayba para qué si es un quilombo que vaya y huayba que vaya y huayba la familia, qué sé yo él tiene, no sé bueno, si él no va por él la mamá que vaya a bancar él estaba llorando en el teatro porque el papá tuvo ¿qué te parece? es angustiante había tenido algo y él quería me quiero ir amenazaba con un hiche de la obra y al final sigue acá y por ahí se mejoró se enamoró de la Argentina una más a ver qué tienen chicos Laurita ah, esta es Laurita Laurita Fernández ¿qué? sí ¿qué te digo? lo mismo que dije en el programa de mi amigo Ángel de Brito que le mando un beso no sé no me parece una mala mina tampoco buena pero sé que se la atró a vamos una más de Debal no sé lo sostengo sí, se lo comió y ya mucha gente lo está diciendo muchos panelistas lo están diciendo y están afirmando que sí pero escuchame son dos chicos jóvenes lindos pero está de novia pero bueno estando de novio en ese baile esos bailes esos roces hay peligro yo siempre lo digo por eso tengo miedo de que mi pollito vuelva bailando y baile con otra gente yo sufrí mucho hay bailes hay bailes que terminan en camarines y yo no sé si terminan en camarines pero en algo terminan no todos no, no, no todos pero esos roces son peligrosos yo cuando bailé con Maxi de Oriol yo le dije dame un segundo bebé tú calienta entonces yo traté como de porque a veces pasan a mí no me iba a pasar pero yo dije espérate tú es así porque Maxi de Oriol no sé era muy respetuoso era muy respetuoso pero yo dije espérate yo ocho años de pareja tengo un pibe con un lomazo que me pega su aparato sin querer no se vaya hay un peligro te puede fracturar me está bailando me está bailando me está bailando eso es lo que eso es lo que bueno